Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio les voy a recomendar una serie de single malts tanto para principiantes como para aquellos que ya llevamos muchos años bebiendo whisky. ¿El whisky de Malta es lo mismo en todo el mundo? Pues no. Tenemos países como Escocia, Irlanda, México y EEUU que definen al whisky de Malta como aquel que se elabora con un mosto fermentado solamente de cebada malteada. Pero Escocia e Irlanda además exigen que se destile en alambiques potsteel. En cambio México y EEUU permiten la destilación en cualquier tipo de alambique. Luego tenemos países como Canadá, Venezuela y Nigeria que definen el whisky de Malta como aquel que se elabora con un mosto fermentado de granos malteados sin especificarnos si tiene que ser cebada malteada o mezcla de diferentes granos. Pero Nigeria además exige que la destilación se haga en alambiques potsteel. En el resto del mundo no hay una definición de whisky de Malta. Pero podemos encontrar países como Argentina, España y otros Europa en el cual dicen elaborar whisky de Malta porque utilizan 100% cebada malteada. Pero tampoco estaría mal si dicen es whisky de Malta por utilizar granos malteados. ¿Qué es un single malt? La palabra inglesa single se traduce como único, solo o individual con lo cual podríamos decir que single malt significa malta única, solo malta o una sola malta. Países como Irlanda y Escocia son los únicos que definen taxativamente el uso de single malt definiéndolo como aquel whisky elaborado solamente con cebada malteada y proveniente de la misma destilería. Si el embotellado tiene whisky de Malta de diferentes destilerías, Irlanda se lo denomina malt whisky y en Escocia blend malt whisky. En el resto de los países del mundo no está normado el uso de una identificación como single o otra para indicar que todos los whisky provienen de la misma destilería. Pero en Argentina o en España, por ejemplo, se utiliza single malt o whisky puro de Malta. Dicho todo esto, a los efectos de este vídeo, single malt son aquellos whisky que se elaboran de acuerdo a la normativa escocesa e irlandesa. Dada la gran cantidad de marcas existentes, es imposible enumerarlas a todas, por lo que he realizado una selección basada en mi experiencia personal, en las de mis amigos y en las sugerencias de mis seguidores. Por lo tanto, no deja de ser subjetiva y orientativa. He tratado de seleccionar marcas de un precio accesible, pero eso no significa que en su lugar de residencia no sean más costosas o difíciles de conseguir. No es un ranking, por lo tanto, el orden que los presento no es indicativo de mayor o menor preferencia de algún whisky. Comencemos. El primero a mencionar es el que se suele recomendar más seguido. Lenfidic, 12 años. Es un whisky ligero, fresco, cremoso y dulce. Entre sus notas de cata podemos encontrar frutas como manzana, pera, algo de hierbas, también podemos encontrar canela, madera tostada, manteca y algo de especias. Se destaca por su facilidad para tomarlo y es ideal para los principiantes. Pero, con la salvedad de que si le llegamos a notar alguna nota alcohólica, es conveniente agregarle unas gotas de agua. Si quieren saber más de este whisky pueden ver la reseña. Uno muy económico que ronda por los 17 euros en España es de la distillería Grand Grand The Major Reserve. Este whisky nas pero que contiene whisky muy jóvenes de alrededor de 5 años y se embotella a un 40% a bebé, es muy agradable y fácil de tomar. Es un whisky fresco, suave y cremoso. Entre sus notas vamos a encontrar vainilla dulce, manzana, cítricos, frutos secos y algo de madera. Es ideal para principiantes y dado sus notas frescas y cítricas es muy fácil de tomar, por lo cual hay que tener mucho cuidado de no beber de más. Continuamos con el Grand Moray Elgin Classic, otro whisky económico. Es un single malz que se añeja en barricas ex bourbon, que antes añejaron otros whisky de esta destilería, con whisky también muy jóvenes de 7 años y a un 40% a bebé. Es un whisky fresco y ligero con cierta complejidad. Vamos a encontrar notas de miel, frutas como manzana, uvas, kiwi, cítricos, frutos rojos, hierbas, jengibre y canela. Es un whisky de continuación de entrada en los single malz, no diría que es de entrada pero sí para seguir avanzando y es muy recomendable tomar una noche calia de verano acompañado por un rico café, un lemon pie o una tarta de manzana. Ahora pasemos al whisky que toma el Capitán Haddock en las aventuras de Tintín. Les voy a hablar del Loch Lomond Original, un whisky single malt, nas, embotellado a un 40% a bebé. Es un whisky suave, cremoso y con notas muy interesantes. Vamos a encontrar notas de madera, cuero, de cereales, frutos rojos, de frutos secos, notas dulces, notas mentoladas, algo de especias picantes y algo de humo. Es un whisky que por su precio y esa nota de cuero lo hace muy interesante para aquellos que quieren comenzar a distinguir notas particulares. Es muy suave y fácil de tomar. Claro amor 12. Otro single malt que viene al 40% a bebé y del cual pueden ver la reseña. Es un whisky ligero y cremoso. Entre sus notas vamos a encontrar flores como lavanda, hierbas frescas como el breso, miel, naranja, almendras tostadas, galletas de jengibre, madera y si esto fuera poco también algunas notas picantes y algo de humo. Es un whisky que redescubrí al momento de hacer la reseña y desde ese entonces lo recomiendo para todo aquel que quiere comenzar con los single malt. Por último singleton 12 años, otro embotellado a 40% bebé, muy ligero y fácil de tomar. Entre sus notas cálidas vamos a encontrar frutas dulces y cítricas. Es muy agradable, muy fácil de tomar e ideal para aquellos que comienzan a beber single malt. Otras marcas que pueden probar además de las ya mencionadas, Glenmorangie original, Jura 10, Singleton 15 años, Glenlivet, Glenort 12 años, Glenelgin 12 años y dentro de los irlandeses el Tullamordieu single malt. Como alternativa al ingreso de los single malt, podemos beber blend malt o blend de maltas. Entre las marcas que puedo sugerir, pero no voy a comentar, podemos encontrar Monkey Jewelder, Johnny Walker Green, Copper Dog, The Epicurean y de la empresa Compass Box, The Spice Tree, The Story of the Spiner, el cual pueden ver la reseña, Oak Crows y The Pit Monster. Si nunca probamos un single malt, ¿debemos hacerlo? Pues sí, siempre debemos probar y experimentar nuevos whiskies para descubrir nuevos aromas y sabores y encontrar otras cosas que nos pueden gustar. Ya que eso nos amplía nuestra experiencia con el whisky y nos da la oportunidad de descubrir nuevos sabores y aromas. Así que si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse a mi canal. A disfrutarlo. No es su ranking, por lo tanto el orden que los presento... Que no. Aclarar un poco el cerebro. No me funciona el cerebro. Entre sus notas vamos a encontrar flores como lavanda y hierbas como de freso. Freso no de freso. Freso no de freso. ¡Ah! ¡Ah!